Se reúne, tío. ¿Qué tal? Jajaja, estás hundido, tío. Ah, bueno, para apuntarles, eh, también para entrar a este club que... ...así, ¿no, carajo? Hay un balón. Bueno, se supone que esto es un encuentro para hacer negocios, ¿no? ¡Ah! ¡Me quitan! Por aquí está un compañero, un amigo, que nos ha ayudado en este festival bastante. Como artista y como curador. Y bueno, es un teso David Silva. Esta es una foto que tomamos con David. Mi idea inicié de hacer como... ...tú, ¿no? ...a... 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 Yo veo... ...contenido. Ah, ya Se ve así la foto Se ve así el centro Voy a hacer como también una grabación De esos encuentros que son muy divertidos Y uno se encuentra con gente de todo el mundo Bueno, este espacio Fue el que creé hoy Y este es mi avatar Hola Este soy yo Sino que en realidad virtual En VRChat Uno tiene la posibilidad de De verse en tercera persona a sí mismo Hola, aquí funcionó bastante bien Esta meca del cine que creé Y aquí está mi muñequito Aquí me puedo mirar en el espejo Está un poco raro Listo Ya tengo mis manos Bueno, y aquí en este mundo La idea es encontrar personas reales Bueno, vamos a ver si aquí Es un lugar muy chévere Este lugar es muy interesante Porque tiene un avatar Además del avatar que tiene Es una máquina No me gustó No me gustó Algo está pasando No me estoy divirtiendo Porque no hay gente Bueno, entonces Entonces como era aquí Eso Esta es una casa Por default Lo interesante de todo es Encontrar personas Vamos a buscarlas Ah, miren Aquí ya vienen estos Bueno, esa es como la zona De entrenamiento Que está lindísimo este lugar Nice place Can I play? Yeah, bro Just start chucking Okay Let me try I don't associate Just cheating I'm laughing Hello Hi Hello How are you? Stop working my ears I'm fine I'm fine Oh Metallica You're actually playing Wow The unforgiver The unforgiver Don't do The unforgiver What I've known What I've known What I've seen I'm gonna shut my mouth That's better Oh With the score With the score What you're doing He's on fire He's on fire She's on fire She's on fire She's on fire She made me laugh I don't know how short it is No It's not It's not It's not What's this? Ah, the marshmallow I need a mic for him Maybe he's gonna say You're on fire too, man No, I'm not on fire Oh my god I'm coughing today Oh my god No, it's not Coran the Warren I did the test It's not death We did the test Shut the mic off Make your spake Alright, man Do you have anything you want to hear in specific? I can play anything from the Metallica again Metallica Just the unforgiver The unforgiver I do not know the unforgiven 2 I would play it if I knew it Just play Honestly, I like this bird Wait, for real, for real? Yeah, for real, for real That is the only way I have to get a mark or something